Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, son las 4 y 4 minutos de la tarde, aquí comienza un día más. Me importas tú, en una jornada en la que les vamos a hablar de una leche fresca, hoy que apetece además, con un día tan caluroso, toda la semana nos esperan días de intenso calor, pues ¿por qué no? Poder tomar y disfrutar de la leche fresca de Lacturale. El presidente de esta empresa, Juan Manuel Garro, nos va a acompañar en unos instantes aquí en nuestro programa. Me importas tú, Juan Garro, con quien vamos a repasar la historia de esta firma y sobre todo también sus próximos retos, sin olvidar, por supuesto, los grandes títulos y premios que ha ido logrando poco a poco. Será nuestro primer tema de esta jornada, de esta tarde, en un día en el que también les vamos a hablar de la crisis, pero no les vamos a hablar ni de la prima de riesgo, ni de la bolsa, ni de cuestiones de esta índole. Desde el punto de vista psicológico, hoy nos hemos planteado cómo afrontar de la mejor manera posible una situación económica desfavorable como la que estamos atravesando. Nos acompañará el psicólogo Santi Gastearena, un habitual también de nuestro programa Me Importas Tú. Y también hemos invitado a nuestros amigos, nuestros colaboradores, quienes disertarán acerca del papel de la cultura en nuestra sociedad. ¿Puede una sociedad vivir sin cultura? Hoy hemos conocido a través de un informe de la SGAE que Navarra ha dejado de consumir cultura, sobre todo teatro y también obras clásicas. Quizás nos mantenemos más fieles espectadores o espectadoras de la danza. Hablaremos de las artes, de la cultura y de la sociedad. Y, por supuesto, las fiestas patronales, las fiestas de los pueblos, también es una manifestación o son una manifestación cultural, folclórica. Ahí ven ustedes a Reyes Carmona, la concejal regionalista, concejala de UPN en Tudela, lanzando el cohete anunciador de las fiestas de Santa Ana. Tenemos buena parte del programa hoy, precisamente, dedicado a estas fiestas que han comenzado puntuales a las 12 del mediodía. Esta es parte del menú que hemos preparado para esta tarde. Hacemos una pausa y enseguida comenzamos.